Bueno, ya estamos de regreso en la segunda de Oliva Noticias para todo el estado de Veracruz a través de la frecuencia radial, también estamos a través de a través del canal doce de Super Cable, y por supuesto a través de Facebook Live, donde nos siguen, también mando un un saludo para Alondra Fuentes, que también nos sigue a través de Facebook Live, una mesa interesante hoy de análisis, nos la ha pedido este tema del gobierno, abierto, cómo funciona, cuál es el concepto, está aquí Yoli García, comisionada presidenta del IBAY, Yoli, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí, hemos platicado vía telefónica, pero ya te tenemos aquí en el estudio, y también Yadira del Carmen Rosales, que es titular de unidad, de la unidad de transparencia del ORFIS, ¿cómo estamos Yadira? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo podemos, o sea, efectivamente, hay un concepto rondando, la gente lo ha escuchado, lo manejamos en medios de comunicación, lo escribimos y demás, pero ¿qué es el gobierno abierto? O sea, ¿cómo lo tienen conceptualizado ustedes? Mira, yo lo diría en un lenguaje coloquial para que a todos nos quede claro, que es la posibilidad de que la ciudadanía, junto con la autoridad, se sienten en una misma mesa a resolver un problema que plantea la sociedad. Gobierno abierto no es hacer lo que yo, autoridad, quiero hacer, es preguntarle a la ciudadanía qué problemas tiene y sentarme con ellos a generar una solución. La ley general de transparencia y la ley de transparencia local establecen hoy ya una obligación para todos los entes públicos de hacer gobierno abierto, por eso se exige la obligación de que todos los entes públicos tengamos un consejo consultivo de gobierno abierto, que tienes que hacer una convocatoria pública para que la ciudadanía, ya sea organizada en grupo o solo, diga yo quiero participar con esa autoridad, ser parte de su consejo consultivo y plantear o llevar temas a la mesa. Pero antes de que se estableciera esa figura, el INAI e instituciones internacionales convocaron a los órganos garantes de todo el país a que hiciéramos ejercicios de manera voluntaria. Y así se crearon los secretariados técnicos locales en los estados y se hicieron los primeros planes de acción local de gobierno abierto. Veracruz concluyó ya exitosamente un primer plan y ahorita vamos en el segundo plan, pero estos son voluntarios. Nosotros convocamos a autoridades, convocamos a ciudadanía para hacer estos ejercicios. A ver, yo diría del Carmen Rosales, del Orfis, ¿y qué avances llevamos? O sea, porque efectivamente está muy interesante el concepto, la idea y demás. Ya adelantabas los avances hasta el momento, pero ¿cómo vamos en ello? Bueno, cuando el IBAI en 2015 nos convoca a que participemos en un ejercicio, en aquel entonces piloto, pues el Orfis alzó la mano, fue la única entidad de fiscalización superior a nivel nacional que dijo, yo quiero hacer un ejercicio de gobierno abierto. ¿Por qué los otros no quieren, eh? De Veracruz sí, ¿no? Nosotros sí. Estamos haciendo muchas cosas de gobierno abierto. Ok. Nos reunimos con academia y con sociedad civil. En este caso fue con el Colegio de Veracruz. Bien. Evaluamos portales y pues nos llevamos la sorpresa de que muchos no tenían portales y muchos no tenían información financiera publicada. Entonces, como parte de ese ejercicio desarrollamos una herramienta que se llama un portal modelo de transparencia municipal. Es una herramienta gratuita, autoadministrable, que ponemos a disposición de los ayuntamientos que no tenían una página de internet o que no tenían un portal debidamente ordenado, un portal de transparencia. Ya trae precargadas las obligaciones que señala la Ley General de Transparencia, pero también la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque también traen muchas obligaciones de carácter financiero que deben mantener actualizadas y que deben de publicar. Y pues a la fecha ya tenemos 174 ayuntamientos que ya lo adoptaron, también un instituto tecnológico y un par de paramunicipales. Entonces, en ese primer ejercicio lo concluimos, sin embargo, le hemos seguido dando seguimiento. Yoli García, a ver, la gente escucha y dice, perfecto, ¿no? Está muy bien la idea de esta, incluso nos lo están preguntando. Está muy bien la idea de esta unión, ¿no?, de esta búsqueda de la ciudadanía con el gobierno para llegar a, pues avances, pues, pero el ciudadano que está escuchando ahorita, ¿no?, el que nos está escuchando en Coatzá, en Poza Rica, aquí, a través de redes sociales, ¿cómo le hace? Bueno, nosotros abrimos convocatorias públicas, hicimos a través de redes sociales, convocando a que aquellos que estuvieran interesados se acercaran para participar. Mucha gente se acercó y lo que nosotros nos volvemos es como un facilitador entre la autoridad y ellos para buscar ahora las autoridades, yo digo autoridades valientes, que se quieran sumar. Espera, espera, pero vaya obstáculos, porque si estás facilitando el acercamiento entre el ciudadano y el gobierno, y luego el gobierno no quiere acercarse, pues, digo, o sea, el IBAD tiene temas ahí. Sí, claro, no es fácil, porque hay autoridades que no quieren hacerlo. Pues dijiste autoridades valientes. Claro, por eso nosotros hemos salido en busca de autoridades valientes que quieran participar de manera voluntaria a los temas que se han abierto. Es decir, no es un tema que tú controles y que digas, yo voy a hacer esto y yo me traigo a estos ciudadanos que yo puedo controlar. No es un tema que tú controles. El ciudadano viene y dice, yo quiero resolver este problema y los llamamos. No todas las autoridades se suman a estos ejercicios. Por ejemplo, ahorita yo te comento, tenemos el Orfis, está trabajando una plataforma, el Conver, que ya venía funcionando, donde se sube la información de las compras de los municipios, de todo este proceso. Ese tema está interesante. Y nos sentamos con los colegios de ingenieros, de contadores, de arquitectos, con periodistas, y les dijimos, a ver, revisen la plataforma, ¿qué quieren que lleve? Y nos hicieron observaciones, la abrimos a través de un ejercicio de Follow the Money para que la ciudadanía pudiera opinar. Dijimos, opinen, ¿qué quieren que lleve? Y ya que nos dijeron qué quieren que lleve, la modificamos y les dijimos ahora a los municipios, a ver, ¿qué municipio valiente se sube a llenar la información que quiere la ciudadanía? ¿Cuántos municipios tenemos? A ver, los municipios, eso te iba a preguntar, ¿qué municipios han sido valientes? Y a día del Carmen, aunque... Bueno, este... Suéltalos, pues. Como comenta Jolid, esta herramienta... Dinos cuáles no son valientes. No, pues se hace la invitación. A ver, dinos. Nos sentamos primero con los nueve ayuntamientos que ejercen mayor obra pública en el estado. Ah, bien. Venimos cerrando una serie de foros regionales que organizó el IBAI para difundir esta herramienta, no tan solo para los servidores públicos que se suban a este ejercicio, pero también para los ciudadanos, porque ahora desde tu teléfono celular tú puedes ya mandarnos una queja con la foto de la obra que está inconclusa y que quizás ya la autoridad la reportó como ya concluida. Con la seguridad de que sí lo van a revisar. Claro, llega de inmediato un folio y a nosotros nos llega a través de un sistema de quejas y nosotros le damos el trámite. ¿Cuál es el trámite? Primero, lo vamos a mandar al órgano interno de control del ayuntamiento, que siempre va a ser la primera instancia. Lo consideramos en automático para la muestra de auditoría de la fiscalización de la que se trate. Y si se trata de información que subieron los servidores públicos a esta plataforma y que es falsa, bueno, pues lo pasamos de inmediato al área jurídica para multar a todo el cabildo. O sea, que alguien que nos escucha, perdón, alguien que nos escucha se mete a la aplicación, ¿qué es cuál? Sí, Orfis Móvil, la descargas desde tu teléfono celular y ahí va a aparecer una carita triste que dice registra tu queja. Le pones una serie de datos, le regresan un folio a ustedes. Sí, en cuanto se le da a enviar, pueden mandar a través de ella una foto, un video, un documento, lo que estime pertinente. Se les asigna un número de folio, que es con el folio con el que van a consultar en el sistema de quejas del Orfis, el seguimiento a esa queja y se les dará la respuesta. Está muy bien, Yoli. Y no ha cerrado, fíjate, todavía no hemos firmado el segundo plan. Entonces, este recorrido del que hablaba ya dirá que hemos hecho en la zona norte, en la zona sur y en el centro del estado, lo hemos estado haciendo para difundir entre los sujetos obligados, en este caso los municipios, y los ciudadanos para que conozcan la herramienta. Cuando cerremos, que será cuando firmemos ya el segundo plan, es cuando podremos hacer un corte para saber cuántos municipios la adoptaron de manera voluntaria. Ahorita lo que estamos haciendo es un llamado a que cada vez se sumen más autoridades con nosotros, participen y entreguen y suban de manera proactiva la información que queremos conocer los ciudadanos, no la que nos obliga a la ley, porque hay una que nos obliga a la ley y que tendremos que verificar y supervisar que la cumplan. Pero hay mucha información que hoy los ciudadanos quieren conocer, quieren conocer de primera mano, de manera directa, y no esperarse el periodo de actualización que puede ser de tres, seis meses o un año. Entonces, eso es lo que queremos generar con estos ejercicios. Interesante. Este tema, por supuesto, bien lo decías, Yoli, es un tema de voluntades, ¿no? Donde se involucra mucho la voluntad. ¿Y qué pasa entonces, Yadira, con aquellos organismos que no tienen voluntad? Bueno, pues es que aquí el tema de gobierno abierto, insisto, la voluntad es fundamental. Para responder a tu pregunta de cuántos ayuntamientos habían levantado la mano. Me gustó porque me esquivó la pregunta y llegaste a los ayuntamientos. No, realmente la intención que tenemos ya por escrito ha sido del Ayuntamiento de la Antigua. Correcto. Que es con el que vamos a trabajar para que publiquen de manera adicional información. En el tema del Convert, que es con lo que estamos trabajando, si bien tiene muchísimos datos publicados para el ciudadano, no podemos exigirles a los servidores públicos municipales que publiquen más allá de lo que la ley les pide. De ahí que el ejercicio de gobierno abierto sea sensibilizarlos para que ellos publiquen información. ¿Qué información les estamos pidiendo? No la que quiere el ORFIS, sino la que fue resultado de un diálogo, por ejemplo, con los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, los colegios de contadores y los propios medios de comunicación. ¿Qué quieren conocer? Los contratos. Quieren conocer los permisos de protección civil. Quieren conocer las actas de entrega-recepción. Entonces, quieren ampliar el tema de las fotografías. Entonces, nosotros como ORFIS que empleamos esta plataforma, pues ya les dijimos que sí, que hacemos las adecuaciones correspondientes, pero pues necesitamos un valiente que lo haga. Bueno, Yoli, Veracruz ejemplo en esto, ¿no? Sí, fíjate que de todo el país solo cuatro estados han concluido un primer plan de acción local. Y te comento que nosotros hicimos el primer plan de acción en una situación para el estado, pues muy complicada, porque estábamos en la etapa de transición entre que concluía el ejercicio de Javier Duarte, iniciaba el ejercicio de Miguel Ángel Yunes, y estaba muy cuestionado Veracruz. Para nosotros era muy importante que no se pensara que estábamos haciendo simulación, que estábamos haciendo algo mal. Estos ejercicios tienen una bondad, que son supervisados por instancias nacionales e internacionales. Si tú no cumples los estándares, si no hay evidencia que te sentaste con la ciudadanía, si no hay evidencia que hiciste estos recorridos de que hablamos, de que lo socializaste, ellos no te dan el visto bueno. Entonces, hay evidencia en Veracruz de que el primer plan se llevó a cabo bien. Fuimos el primer estado que hizo un ejercicio con el tema de desaparecidos, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haberlo completado. Ahora queremos firmar este segundo plan y mantener a Veracruz a la vanguardia en temas de gobierno abierto. Interesante. Ahora bien, el ORFIS y también el IBAY, ambos organismos, han estado muy señalados en estos últimos meses, no señalados por malos, sino señalados porque están buscando entrarle a situaciones que están siendo duras. O sea, estructuras duras las intentan ablandar y además intentan fiscalizar. A veces lo logran, a veces no. No tanto por el trabajo de ustedes, sino por el trabajo también de los que están fiscalizando, de los fiscalizados en este caso. En el caso particular, por ejemplo, del ORFIS y todo lo que está ocurriendo, se viene una etapa de cambio próximo en el ORFIS, más o menos. El hecho de que haya cambios de titulares, si los hay o no, finalmente eso está de lado, ¿este proceso continúa? Bueno. ¿O tiene que ver con la voluntad de un titular? Es preocupante, ¿no? Porque luego la voluntad, por ejemplo, de Lorenzo Antonio Portilla sería justamente estar metido en esto, ¿no? Pero que puedo luego llegar a otra persona sin saber si llega o no. ¿Es un tema de voluntades también dentro de las cabezas de estos organismos? ¿O ya es algo que se tiene que seguir, permíteme la expresión, por oficio? Bueno, evidentemente la ley general ya señala el hecho de que tenemos que hacer ejercicios de gobierno abierto. Sin embargo, pese a que lo señale la ley, si no hay voluntad política, este tema de transparencia y de gobierno abierto van muy de la mano porque si no hay voluntad política desde el titular, difícilmente van a caminar estos temas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente para el auditor es importante seguir con este ejercicio, pues para garantizar esta continuidad, ¿no? Sí, es un tema de voluntad política, ¿no? No podemos dejarlo de lado, por supuesto que debería ser lo menos importante. Nosotros hemos tenido grandes aliados, te puedo platicar, la rectora de la UBE, por ejemplo, con ella hicimos una plataforma que se llama Prepárate, donde ella puso a disposición de la ciudadanía los resultados de los exámenes a la universidad, de los jóvenes que van de prepa a universidad desde el periodo pasado. ¿Cuál es el objetivo? Pues que como papá yo sepa qué preparatorias meten más niños a la universidad. Por ejemplo, si mi hijo quiere estudiar medicina, yo ahí puedo checar de qué prepa entran más niños a medicina, a contaduría o el puntaje que se pide para cada una. Y hoy, ese fue el primer ejercicio con la UBE. Hoy la UBE abrió y puso a sus investigadores a nuestra disposición para trabajar ahora con los subsistemas de educación media. Entonces, hoy vamos a tener los resultados de secundaria prepa. Ah, qué bien. Vamos a ir completando este cuadro y entonces todos los papás del estado van a saber qué secundarias ingresan más niños, a qué preparatoria y tener sobre todo un directorio de la oferta educativa que se ofrece, porque hay muchos subsistemas que no conocemos, que no sabemos, por ejemplo, que tienen talleres, que te pueden dar una profesión incluso técnica si quieres, pero te pueden dar una forma de vida, ¿no? Entonces, la rectora sin duda ha sido una gran aliada, pues el titular de Logris también. Por ejemplo, cuando hicimos el tema de desaparecidos, se hizo la plataforma en el periodo de Luis Ángel Bravo, pero cuando llega el nuevo fiscal, él la adopta, la sube a órgano de gobierno como una obligación, o sea, pasa de un ejercicio a una obligación. Y estábamos todos muy felices y, sin embargo, ya no la actualizaron, ya no la alimentaron. Qué importante que tocas esto y que lo tocas así, Yoli, porque efectivamente a eso quería yo llegar, ¿no? A que esta voluntad política, que no debería ser el eje toral, pero lo es, y que efectivamente el titular que llegue, del que sea, con quien tengan esa alianza, pues lo continúe, ¿no? Porque esa es parte del éxito y también de que Veracruz esté a la vanguardia en esto, porque Veracruz está en el ojo del huracán nacional. Y entonces justamente, porque aquí damos nota, pero para aventar para arriba. Y es importante estos temas de transparencia, de fiscalización y demás. Yo les quiero agradecer que hayan estado aquí. Ya nos voló el tiempo. Ojalá podamos volver a nuestra reunión pronto, ¿no? Aquí en esta mesa y charlar otro tema. Cuando tú gustes. Yoli García, gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio. No, al contrario, y Yadira Rosales, también gracias por estar aquí. Nos vamos, ya nos vamos en la segunda de Oliva Noticias. Es fin de semana en esta mesa de análisis. Síganos a través de las redes sociales. Puede revivir esta charla que sostuvimos aquí en esta mesa de trabajo a través de las redes sociales. Que tengan gran tarde, que tengan buen provecho. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Rega, la información, gracias. Sebastián Kim, también en la producción. Y Guillermo Agüero, también en la zona de las noticias. Sí, es cierto, es cumpleaños de Jorge Yair Molina. Yair, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias también porque nos apoyas con toda la información internacional y los deportes. Que hoy no hay porque nos comimos tu tiempo. Pero felicidades. Que tengan buen provecho. Gracias. 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 Gracias.